Vámonos para las noches Y mira nada más Ánimo señores Suave, suavecito Paria, 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 par Paria, 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 paria Y el famoso Seque, rica y par Seque, rica y par Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Desde la bella y surgente Llevar a Paria, papi Dice Paria 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 Ánimo señores Martín Guzmán Salud y alegría Número Sabroso Para los cobre Caballeros creces Se lo hicieron Marielos Vázquez La cuerdita mira amores Y el hermoso Selecín Para mí le chuponcitos A queridos de la noche Para Cris y Anestas Vamos San Felipe Candidas del Sabor Hermano San Felipe Charly El vuelo poderoso Atacando El famoso Ángelo El hermoso Chiquis La hermosa Morales Encabezado Comandante Dios El grupo impresionante Paniatur Chupa al recio Pero ahora Internacional La mara del amor Los galácticos de la cumbia De la bella flaca Y se me va en la maña Mi compadre Cachis Le roban las andadas Sabroso San Martín De Xmenuján La rompera solidera El paquito Luis y Lúmeros Para Chito y Muga Quinti Para Picharrín Y el Chucky ¡Sao! Y son impresionantes La bella Chilita Y el amorecino Vaya 97 Ellos son De Zampano San Ahora La martita vecina Se la aprecian a bien Para Chote y Más Cabezos y Carlos de las 12 Vamos San Felipe Y el amorecino Vaya Productions Para Tu Chichita Sevan Para Sergio San Pablo Xochis La Pania Etape Cayaquenos de sabor Pania Pania 97 Esta noche Llegó mi compadre El famoso Mauro El barrio Nachi Postra Bienvenidos hoy Para Dichas San Inés Aguatepa Los Chamaquos de Amalucan Para Tuales Para Tuales Y sus primas Y sus primas Chupa rebras De la serie que te estima y te abandona El famoso Chao La Coptima Plus Y la Bana de la Conjunta Para Dichas Los Chamaquos de Amalucan Y 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 de nacionales tan amigos Que acabamos de llegar Mi compadre el famoso Chocés El famoso Tamar Mi compadre el famoso Eri Su Amor y Mari Velázquez Y siempre con la Pania ¡Salud! ¡Pania, noventa y siete! Chamamos a Escoria Maragos y Teque Zamora Hermosa Mari Maragos y Sus dos Amores Maragos y Monserrat San Padrito Xochitl Sonistito, Santa Bacara Marillón y Sabicil Maragos y Quintanar La Bella Yuriel Francisco Antonio Espinosa ¡Salud! 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 ¡Apresionante! ¡El Amigo Limón! ¡La Ciudad de México! ¡La Colonia Doctores! ¡Bienvenidos hoy! ¡Al día, noventa y siete! ¡Para la Hermosa Chef! ¡Bienvenida ahí! ¡Abrazo! ¡Al día, noventa y siete! ¡Esta noche! ¡Llegó la Hermosa! ¡Mi Hermosa San Miguel! ¡La Escarita La Bella! ¡Bienvenido hoy! ¡Gonzalo La Bella Susi! ¡El famoso carretero! ¡Y la doble S! ¡Bienvenido hoy! ¡Bienvenido hoy! ¡Saludos por el papá de la pequeña Robbie! ¡El Güero! ¡Y la Bella Andri! ¡Siempre con la Mania! ¡Sabroso! ¡Pania! 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 ¡Noventa y siete! ¡Noventa y siete! ¡Ánimo señores! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta noche! ¡Para Cuco! ¡Somos Marcelli! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo La Bella! ¡Sabroso! ¡Mi Chinita Luzada! ¡Panaturas y Martín! ¡Carnera! ¡Bienvenido hoy! ¡Y la Mamis de Mamis! ¡Para la Bella Yos! ¡Y mi chula de chulas! ¡Mi hermosa Otali! ¡Bienvenido hoy! ¡Pania! ¡O más Rojas! ¡Simplemente Impresionante!